Hola Libra, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Leina. Libra, hoy quiero compartir contigo este video donde vamos a averiguar cómo van a estar tus vibras en la semanita del día 30 de mayo hasta el 6 de junio de 2025. Los que son ya de edad más avanzada, los viudos, las viudas, siéntense todos bienvenidos acá a mi canal y sobre todo a las predicciones, a los horóscopos, a todas las lecturas que para ustedes suenen como que muy importante o que entran en resonancia, ¿vale? Libra, wow, la carta del ermitaño. Fíjate nada más, esta carta, conjunto con tus energías, ya nos está mostrando que la semana entrante hay un tiempo para recuperarse. Hay la necesidad de reflexionar, hay la necesidad de hacerse cargo de los asuntos que son internos, las emociones, los sentimientos, los pensamientos posiblemente también. Hazte cuenta que la semana entrante libre es como que tomas las cosas con calma, aprendes del camino corrido ya, que reflexiones tantito o vas a estar reflexionando, que el templo de la verdad, ¿vale? Que vayas a, pues como que abrir o que vayas a andar sobre un puente de la verdad, es decir, que o vas a tener que enfrentarte a una realidad, a una verdad, o puede ser que alguien te cuente algo y tú vas a tener que descubrir si es real o si no es real, ¿vale? Conviértete en esa energía que tú más quieras, en esa energía que es muy sana, esa energía que siempre platica con la verdad. La semana entrante, esa declaración hacia tu vida, esa necesidad de estar un poquito solito acompañado de una energía de Virgo por tu carta natal o puede ser que un Virgo te acompañe por la razón que sea, ¿vale Libra? La semana entrante tienes una gran oportunidad de hacer de algo imposible lo posible, algo que pensaste que no se iba a dar, una persona, un diálogo, una conferencia, una rehabilitación, un encuentro, una transformación. Adáptalo a lo que tú tengas dentro de ti como necesidad. Hay una verdad que se va a revelar, hay un camino que vas a emprender, hay una circunstancia que se puede nacer como posible. Es como que hay que atraer a la suerte porque la suerte está a tu favor, ¿vale? Un Sagitario, un Capricornio, un Virgo están aquí rodando, un Géminis, un Acuario y un Escorpio por la razón que sea. Libra, la suerte está a tu favor. ¿Qué es lo que requiere? Un poquito de confianza. ¿Qué es lo que requiere? Un poquito de ánimo. ¿Qué es lo que requiere? Un poquito de reflexionar, de meditar, de tener la certeza, la claridad que esta relación de pareja es la correcta, que este amor que estás esperando regrese, que esta salud la puedes recuperar, que este trabajo se va a dar, que lo que tú quieras lograr, ¿vale? La semana entrante tienes que visualizarlo, decretarlo y también dejar fluir como la reina, el rey del río, que te quiere decir, vamos a soltar, vamos a pensar nuevas cosas, todo viene por ley y derecho natural. Vamos a ver si aquí de verdad hay un camino correcto o si también hay una advertencia para nosotros, para tener tantito cuidado y no entrar en una onda donde repetir patrones antiguados o donde causar un peligro a uno mismo o que alguien te mete en un peligro. Lo imposible está por vivir, es decir, que vas a hacer de lo imposible lo posible en la conexión que tú deseas con la pareja que tú deseas por expresarte, por platicar, por cambiar de hábitos, por cambiar de conductas, por hacer transformaciones necesarias, pero sobre todo que tomes y vas a tomar las cosas de una manera sana porque estás o vas o aprendiste ya de un camino recorrido, de un pasado que te marcó mucho. Este presente te está mostrando la inteligencia, la fuerza de voluntad que tienes, la capacidad que habita dentro de ti de no volver a cometer los mismos errores, sino de atraer la abundancia, la prosperidad, el amor y sobre todo la salud que te va a hacer mucha parte en un cierto tiempo, ¿vale? Mira nada más que el número 36, el 6, el 9, el 8, el 40, el 47, el 7, el 60, el 19, el 24 y el 63. La R, la A, la Z, la V, V, S y O son letritas que posiblemente pueden ser importantes para ti, si no son importantes para ti, déjalo ir que será para otra energía de Libra. Libra, desea una semana muy hermosa, la suerte está a tu favor, pero necesita un tiempo de reflexión en todas las áreas de tu vida para que tu espíritu sea puro, libre y transparente y sepas tomar decisiones correctas porque el templo de la verdad quiere ser recorrido por tus propios pasos y las cosas se van a hacer visibles en el momento que te topes con ellos. No te encojas, no temas, que si no, órale, adelante, vámonos, Libra, porque hay una verdad por descubrir en esa semanita. Libra, te dejo un beso, mi amor, un corazón. Gracias por tus suscripciones, por tus likes, por tus comentarios. Yo responderé a todos los comentarios que dejes de una manera muy respetuosa, ¿vale? Mire también los signos, los horóscopos para el mes de junio de tu ascendente sol-luna y ya sabes, con mucho gusto los miércoles cuando hago mi chat en vivo, conéctate para poder responder tus preguntas. Libra, un gran beso, un corazón y nos vemos. Bye. Bye.